hola qué tal amigas y amigos adictos de adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda lepros con el título a failure esta es una banda noruega ellos fueron formados en el año 2001 y para este 2021 nos traen su séptimo álbum de larga duración este es un trabajo que está compuesto por 10 tracks y 56 minutos de duración en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí cinco integrantes obviamente a la cabeza el señor eynard solberg quien es el dueño el compositor principal de esta banda él es vocalista y también tecladista de la misma y si creo que lepros es una banda que ha ganado muchos reflectores ha ganado también la atención de mucha gente en el transcurso de los años no especialmente desde ese discaso que fue del 2007 el malina uno de los mejores discos de ese año y pues la banda ya tiene su fórmula su esencia su estilo ya plenamente marcado lo que tenemos aquí es obviamente este rock progresivo que la banda pues nos muestra y que es de un altísimo nivel compositivo eso principalmente me parece que es uno de los puntos más altos que tiene esta banda no esa delicadeza esa genialidad que tienen ellos pues para elaborar su música para que todo pues se escuche realmente muy bien y que si bien es cierto el disco del 2019 no fue un disco que a mí personalmente me haya gustado mucho de hecho si es que le escuché dos veces a todo el álbum fue mucho más fue el malina que definitivamente es uno de los discos que hasta ahora escucho bastantísimo y es precisamente pues por lo que la banda nos mostró en ese disco no todo ese ímpetu toda esa categoría toda esa genialidad pues para elaborar su música música que ciertamente es bastante compleja analizar porque tenemos aquí varios elementos no tenemos aquí dos guitarras que puedes nos dan todos esos riffs que son bastante característicos de este pues rock progresivo pero que juegan muchísimo a lo largo del disco con estas diferentes texturas esta es la banda de las texturas no porque ciertamente momentos pues nos van a brindar obviamente riffs que son un poquito más pesaditos esos riffs que son un poquito más digamos contundentes pero que también se suman pues a esas sutilezas que suelen ellos pues elaborar con guitarras que no van a ser distorsionadas sino que van a tener siempre ciertos efectos de lo que es pedal por ahí un delay por ahí también un poquito de rever en cuanto a lo que es su elaboración y a lo largo del disco vamos a tener pues este aspecto no esta es una banda que como les digo ciertamente ya tiene su fórmula clásica ya fijada hay que decir que sí o sea aquí las guitarras obviamente van a tener ese instinto esa esencia de lo que ha sido le pros y otro de los puntos altos es obviamente los teclados que de igual manera pues nos trasladan otro nos transmiten un montón estos teclados que en muchos pero muchos pasajes pues pueden ser inclusive tomados como si fuesen unos efectos electrónicos no como que si fuese pues algún tipo de metal industrial en otros momentos pues van a tener otro tono un tono muy característico de lo que serían unos finales de los ochentas principios de los noventas y esa textura vamos a tener pues de estos teclados que son para mí maravillosos fantásticos que nos llenan muchísimo el oído los arreglos también la delicadeza la sutileza nuevamente esta es la banda de las sutilezas que nos presentan aquí pues obviamente le dan todo ese punto muy alto que tiene esta banda de igual manera también lo que es la batería una batería que es una exquisitez escucharla especialmente este baterista es un monstruo para poder regalarnos estos ritmos no que son muy característicos y que además de eso es un genio para hacer arreglos con lo que es el hi-hat especialmente el hi-hat en este disco yo le noté pero espectacularmente bien es una auténtica belleza una auténtica maravilla como se escucha este componente de lo que es la batería no es un baterista pues que use una batería que sea monstruosa no que tenga muchos pues componentes él prácticamente elabora sus ritmos en base a lo que es hi-hat caja y lo que es el bombo en ese aspecto pues es brutal el desenvolvimiento del baterista también vamos a tener obviamente acá el trabajo de un bajo que de igual manera es muy sutil muy exquisito muy al nivel de lo que ha sido pues le produce durante todo este tiempo y tenemos también acá pues las vocales que son muy identificativas de esta banda yo diría que es la principal fuente de éxito diría yo porque el señor einer definitivamente que tiene unas vocales maravillosas muy melodiosas que no te aburren en ningún momento quizás en algunos pasajes nos pueden hasta transmitir un poquito hasta de tristeza no porque en esos momentos que son un poquito más lentos súper apagados digamos así pues las vocales cumplen con esta misión de regalarnos esas melodías no que nos transmiten pues digamos cierta paz pero asimismo cierta tristeza y ese es uno de los aspectos primordiales que ha tenido lepros no el aspecto también de los coros eso es primordial igual mencionarlo porque los coros definitivamente que nos dan pues un plus muy importante en cada una de las canciones yo les podría decir que fácil escuché este trabajo unas 30 veces para poder verle todos los puntos que sean pues positivos y pienso que este trabajo si está digamos que a la altura quizás un poquito menos de lo que fue el malina del 2017 si es mucho mejor al disco del 2019 y que eso en parte es principalmente por esos momentos que son un poquito más digamos acelerados que nos muestra la banda eso se agradece bastantísimo quizás en algún momento si les podría decir de que me hubiese gustado un poquito más de protagonismo de lo que es guitarras pero de ahí en más realmente que es un trabajo que cumple las expectativas esta es una banda que está pues camino a ser una de las bandas pues importantes de lo que es este rock progresivo estoy más que seguro que mientras más tiempo pase pasen los años la banda se va a ser aún mucho más conocida y reconocida no esta música es fresca esta música es tranquila esta es música pues que para cualquier inclusive tipo de personas porque es música bastante tranquila y te expresa bastantísimo esta es una banda que sabe lo que tiene sabe hacia dónde va sabe qué sonido es el que tiene que plasmar y es una banda que tiene un sonido que digamos ya es prácticamente único no vamos a tener también aquí por ahí unos arreglos de lo que es un cello se escucha bastante inclusive a momentos hasta sinfónico vamos a tener pues inclusive a ciertos momentos arreglos de dos sintetizadores entonces la banda pues ha demostrado de que nuevamente son músicos de primer nivel un trabajo pues impecable de ejecución aquí no se puede esperar menos de ellos no mi calificación para este disco es de un 9.3 sobre 10 yo lo disfruté un montón especialmente escuchen las tres primeras canciones me parece que fueron las mejores tanto running low como out of here y la canción siljuete muy buenos temas pienso que la banda de igual manera o sea juega con esos momentos no de momentos de que son súper pacíficos a otros momentos digamos un poquito más prendidos de un poquito más de picardía por parte de ellos y que nos muestran aquí elegancia esta es una banda que al menos yo le podría poner esa característica que es una banda muy elegante como les digo las sutilezas diferentes texturas que nos regalan con su música realmente que es formidable nuevamente pues le produce ha vuelto a regalarnos un disco que está pues al nivel de su historia de su trayectoria y que quizás como les digo al futuro sea mucho más reconocida esta banda mi más amplia recomendación a que ustedes escuchen este trabajo de la banda de pros mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima